Tú y yo ya nos pertenecemos y junto encontraremos dicha infelicidad. Tú y yo ya nos pertenecemos junto al altar iremos por una eternidad. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres toda mi ilusión. Te quiero mi vida y te juro por lo que más quiero que yo siempre tuyo seré. Tú y yo ya nos pertenecemos y junto encontraremos dicha infelicidad, felicidad.